Hola nuevamente, estimados alumnos del curso de Contabilidad de Costos. El día de hoy vamos a resolver juntos un sistema de costeo por actividades. Les presento el caso. El caso es de una empresa Modasac. Esta es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de prendas de vestir para damas. Y ellos generan tres tipos de productos. Talla S, talla M y talla L. Los datos los tenemos ahí en el caso. Tenemos las unidades producidas y vendidas. 20 para S, 50 para M y 10 para L. Los costos de los materiales directos son de 10, 15, 60 y 150 respectivamente. También tenemos el costo de la mano de obra directa por unidad, que es 15, 45 y 30 respectivamente. Y finalmente tenemos los costos indirectos de fabricación por un bonto global de 6.000 soles. Además tenemos las manos de obra directas unitarias, 10, 15 y 5. Con esto podemos entender una primera parte. Vamos a hacer un caso por el cual vamos a comparar un poco el método tradicional del costeo frente al método ABC. En la parte de abajo tenemos lo que diferencia el método. Como todos sabemos, de un método a otro el elemento materia prima y mano de obra directa no varía. Son los mismos. La diferencia radica principalmente en el SIF. Para hacer el SIF en el método ABC, tenemos que primero conocer las actividades que se realizan allí. Aquí tenemos dividido el centro de costos en diseño, fabricación y almacén de despacho. En un valor de 900 en diseño, 3.150 en fabricación, almacén y despacho por 1.950, lo que da el monto de los 6.000 de los costos SIF. Se han analizado las actividades, como dice, de los inductores. Ustedes saben que los costeos basados en actividades, lo importante, lo que mide son los inductores de cada actividad. Para el diseño de prendas, tenemos el número de órdenes de diseño. Para la preparación de maquinaria, tenemos el número de órdenes de preparación. Para el maquinar, el número de horas máquina. Para recepcionar prendas, el número de recepciones. Para despachar productos, el número de envíos. Acá tenemos el valor de cada uno en total de los inductores. 900, 450, 2.700, 1.200, 750. Lo que nos da nuevamente el valor total de 6.000. Aquí podemos también apreciar que el diseño está comprometido con el diseño de prendas, la actividad de diseño de prendas, la preparación de máquinas con fabricación, maquinar con fabricación, recepción de prendas con almacén y despacho de productos con también almacén y despacho. Entonces, cada centro de costo tiene diferentes actividades y cada actividad, para poderlas medir, tiene diferentes inductores. Además, se ha relevado un poco los datos referentes al número de inductores que se han utilizado en este proceso. Para el diseño, para las órdenes de diseño, acá tenemos las diferentes prendas de vestir S, M, L. Tenemos que son dos órdenes, 3 de M, 1 de L. Para el número de horas de preparación, 5, 5, 5, para las tres prendas. Para el número de horas maquinadas, son 20, 30, 10. Número de recepciones, 5, 10, 15. Y en el número de envío del cliente, 5, 15, 5. Bien, con estos datos, ya planteado el ejercicio, pasamos a la parte de solución. Empecemos aliando, a través del método tradicional, el costo del producto. Aquí tenemos el valor shift, que nos da 6 soles, 6 soles, 6. Tenemos las horas máquina, que son 10, 15 y 5. Las tenemos aquí, 10, 15, 5. Y empezamos a generar el monto por horas. 6 por 10, 60. 6 por 15, 90. Y 6 por 5, 30. ¿De dónde hemos sacado el valor de 6? Lo tenemos en la parte de arriba, ¿no? La tasa shift es de 6,000. El número de horas de la mano es de 10,000. Aquí tenemos el valor de 10,000. Lo hemos sacado, como miran aquí, multiplicando las unidades, 20, por las horas de mano de obra 10 de cada uno, y nos dan los 6,000. Y podemos hablar que el SIF por prenda es de 60 para S, 90 para M y 30 para L. Teniendo ya diferenciado, separado, el SIF para cada producto, como siempre hemos ido hablando, los primeros elementos, materiales directos y mano de obra directa, están claramente identificados. Tenemos que tener el control sobre estos dos elementos, porque estos son los elementos primos, los costos primos del sistema de producción. Y tenemos que el costo, en el caso de la talla S, los materiales directos son de 15, como lo tenemos aquí. La mano de obra directa era de 15, como lo tenemos aquí. Y ahora ya tenemos los SIF, que es 60, 60 unitario. Sumando, analizamos que tenemos el valor total de 90. De la misma manera, podemos hallar los diferentes valores, tanto de la talla M como de la talla L. Con esto ya tendríamos el costo unitario bajo el método tradicional. Ahora vamos a hacer el método basado en actividades. Ojo, únicamente nosotros vamos a hallar el método basado en actividades de la prenda de vestir de talla S. Los dejaremos para que ustedes, queridos alumnos, puedan completar el ejercicio, hallando tanto la prenda de vestir M como la prenda de vestir L. Muy bien, avancemos. Primero tenemos que hallar el número total de inductores de actividades total por todas las prendas. Acá tenemos las prendas S, M, L. En el diseño de prendas, es un dato que nos han dado, aquí los tenemos, hemos 2, 3 y 1. 2, 3 y 1 sumado nos da 6, igual para la preparación de máquinas, para maquinar, para recepción de prendas y para despachar productos. Tenemos 6 en total, tenemos 15 para máquinas, tenemos 60 para maquinar, tenemos 20 para recepción de prendas y tenemos 25 para despachar productos. Es la primera parte de los costos SIF. Lo segundo es, teniendo los inductores totales y aquí teniendo las actividades, tenemos que sumar el total de lo valorado por las actividades. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 900 para prendas, 450 para las máquinas, 2,700 para maquinar, 1,200 para recepción de prendas y 750 para despacho. Es un trasladar esta tabla en esta nueva tabla. Y lo que vamos a hacer es dividir 900 en total del diseño de prendas entre los 6 números de órdenes de diseño, como inductor, como medio de consignar el valor SIF. Y hallamos 900 entre 6, 150. 450 entre 15, 30. 2,700 entre 60, 45. 1,200 entre 20, 60. Y finalmente 750 entre 25, 30. Bueno, vamos a hallar ya la tabla bajo el método ABC para cada talla. Como les mencioné al inicio, únicamente nosotros vamos a resolver el método para la talla S. Iniciemos. Materiales directos, como dato, es el mismo producto, tenemos acá arriba en la tabla los materiales directos 15. Lo trasladamos el 15 aquí. Total de unidades, aquí lo tenemos arriba 20. 15 por 20 nos dan los 300. En mano de obra el valor igual es 15. Por las 20 unidades nos da 30. A ver, entonces avancemos esta partecita de los SIF. Tenemos diseño de prendas. Medida por actividad, tenemos 2. Acá tenemos este 2. Por 150, 300. 150 de dónde? De la tabla del costo de actividades aquí. Este 150, estamos trasladándolo aquí. Que es el unitario, el unitario por cada inductor. Aquí sabemos que para el S únicamente hemos usado 2 de los 6 que tenemos aquí. 2 por 150, 300. 5 de los 15 hemos usado para S. Por 30 que es el unitario, 150. Y así sucesivamente para todas las demás actividades. Lo que nos va a dar un total SIF de 1.800. ¿Sí? 1.800. El costo primo. Materiales directos más materia prima nos da 300 más 300, 600. 600 más los 1.800 nos da un costo total de producción de 2.400. ¿Cuántas unidades se fabricaron para el producto S? Miremos en la tabla, 20 unidades. 2.400 entre 20, 120. El costo unitario del producto terminado de la talla S, bajo el método ABC, es de 120 soles. Comparémoslo con el método tradicional. El costo unitario para S era de 90 soles. ¿Por qué? Porque hemos obtenido diferentes formas de medir los costos indirectos de fabricación. Muchas gracias jóvenes por estar acompañándonos en esta parte.